El pronóstico del tiempo, el reporte climático, en ORT Noticias, con Heleno Bojén. Gracias, muy buenos días, Jorge Arturo Hernández, qué gusto me da saludarte nuevamente, y a nuestra audiencia, por supuesto, de ORT Noticias, bienvenidos a la información climática y meteorológica, el día de hoy, en Victoria, ya tenemos 23 grados de temperatura ambiente, y pues, la novedad, pues sí, porque las temperaturas no habían sido tan altas como hoy, tendremos temperaturas de 44 grados en Ciudad Mante, y tenemos 41 grados para Victoria, para Río Bravo, para la frontera, total que lo informo, pero aún es tiempo de que usted salga, esto es para el mensaje que siempre lo hacemos para la generación de los adultos mayores, o sea, de 60 años arriba, para que salgan a hacer su ejercicio, salgan a hacer su ejercicio matinal, pero salgan a caminar para que estén ustedes bien energetizado e ir a cumplir con sus compromisos más tarde, y lleguen al 100%, así es que si lo pueden hacer, pues creo que todavía es tiempo son las 8.47 minutos para que salgan ahí por la banqueta, a caminar, caminar, la excelente calidad del aire es muy buena, hoy tendremos 10 horas 29 minutos de luz solar, y tendríamos 13 horas 54 minutos de oscuridad, hoy tenemos cielo despejado, condiciones de cielo despejado, soleado, y soleado, el ambiente para el día de hoy, tenemos posibilidades de lluvia en Victoria, nada, en Tamaulipas también, nada, nada de lluvias en Tamaulipas, nos vamos tecos, y viene otro sistema frontal, ya sería entre jueves y viernes, sería otro nuevo sistema frontal, sería el número 41, pero estos frentes fríos están saliendo ya como entraron en septiembre, en octubre, imperceptibles, traen, pues las temperaturas son, el distrito de temperaturas es muy ligero, así es que pues así vamos a estar, ya para los próximos, nos quedan como 11 frentes fríos, según por el pronóstico que dimos desde agosto del año pasado, que eran 56 la cantidad de frentes fríos. Muy bien, vamos ahora sobre lo que nos espera aquí en Victoria, tenemos viento del norte con 11 kilómetros por hora, a las 14 horas, 2 de la tarde, y tenemos también, ya tenemos 23 grados aquí en el centro de la ciudad de Victoria, 23 grados, la temperatura para el día de hoy, el pronóstico son 41 y un grados, ¿sí? 41 grados, que desde noviembre pasado no teníamos este tipo de temperaturas tan alto, entonces hoy tenemos 41 grados, y si le agregamos a la sensación térmica, nos vamos a 43, 44 grados. Hoy comienza a oscurecer a las 19 horas 53 minutos, y mañana amanece a las 7 con 24 minutos, esta noche, noche de martes, cielo despejado, 31 grados, la temperatura ambiente para dormir, bueno, nada de lluvias, ¿sí? Tenemos para miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, si gusta tomar nota, qué bueno para que esté bien informado, pues no hay nada de lluvias, soleado, 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 a condiciones de cielo, parcialmente nublado. Mañana miércoles tenemos 40 grados de temperatura, máxima 21 la mínima. El jueves, 42 grados, 45, si usted me apura para para integrarlo a la sensación térmica de uno. El jueves tenemos 42 grados, 20 la mínima, muy soleado, pero ya el viernes desciende 14 grados la temperatura, y nos deja 30 grados la temperatura máxima, 15 la mínima, por la entrada del frente frío número 41. El sábado es el día más frío de la semana, 29 grados la máxima, 16 la mínima, y el domingo 31 grados la máxima, 18 grados la temperatura mínima. En el norte de Tamaulipas, San Fernando, Abasolo, Jiménez, Villagrán, San Carlos, Hidalgo, Patilla, Güemes, Barretal. Muy pocas posibilidades de lluvia, con cielo parcialmente nublado, tirándole a muy soleado el ambiente. Nos vamos con 37 grados la temperatura máxima para San Fernando, Abasolo, 40 grados, 20 las mínimas. En Jiménez, 40 la máxima, en Villagrán, 37, en San Carlos, 36 la máxima, Hidalgo, 39. En Padilla, Güemes, y Barretal, 41 grados las temperaturas máximas, por 19 las temperaturas mínimas. Aquí la máxima autoridad de Música Europea, la costora, les manda esta información climática, y en el sur, aquí la Chabela, YP, informa a su audiencia de Quiera, Ocampo, González, Comercerías, Antígono, Morelos, Chicotenca, nada de lluvia. Tenemos en llena 41 grados, la máxima, Ocampo, 40, González, 41 grados, Comercerías, 39. Antígono, Morelos, Chicotenca, 42 grados, 22 las temperaturas mínimas. En el altiplano de Tamaulipas, de Quiguana, Guztamante y Palmillas, soleado, nada de lluvia. En Quiguana se va con 28 grados, la máxima, 13, la mínima. Guztamante se va con 31 grados, 14, la mínima. Palmiñas, 35, la máxima, 18, la mínima. En el cuarto distrito, en Tula, 36, la máxima, 14, la mínima. Y en Jaumave, 38, la máxima, 20, la temperatura mínima. En la frontera Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Bayermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, hay 37 y hasta 38 grados, la temperatura máxima, por 23, la mínima. En Soto, la Marina, hoy van por 41 grados, 21, la mínima. Sí, hijo. Ciudamante va por 44 grados, la temperatura máxima, 22, la mínima. En Monterrey, Nuevo León, 36, la máxima, 26, la mínima. Oiga, el pronóstico le adelantamos algo para mañana, miércoles 6 de abril, del nuevo frente frío que estamos hablando, ingresará sobre el norte y se desplazará hacia el noreste, lo que es Tamaulipas y Nuevo León, en interacción con un canal de baja presión extendido sobre el oriente de México y con la corriente de vientos en la altura, para provocar vientos con rachas, es lo que ya le anticipaba que esto lo podemos tener ya entre viernes, tendremos la ventolera para que entre este sistema frontal el número 40. Gracias, muy buenos días, buen provecho, y vamos a regresar rápidamente para más información con Jorge Arturo Hernández en ORT Noticias. Jorge, hasta mañana.